Buenas gente, bienvenidos a un nuevo capítulo de Nada Normal, mi nombre es Andro Riguelo y acá estamos para tomar un cafecito y charlar un poquito de lo que fue la última semana. Antes que nada de arrancar este podcast del día, les quería contar a los que estén escuchando desde YouTube que les puedo pedir un favorcito, si les puedo pedir un favor en la descripción van a tener el link para poder escuchar esto desde Spotify o Apple Music o Apple Podcast o bueno, todas las plataformas que hay de podcast. La verdad que no conozco a nadie que utilice otra que no sea Spotify pero bueno, por las dudas uso una aplicación que se llama Anchor.fm para el que quiera hacer su propio podcast es súper sencillo, con un botón grabás, con otro mandás y te lo distribuyo por todos lados pero bueno, si estás escuchando YouTube, estoy pensando, no, la idea sería en un par de semanas viendo que todavía se escucha mucho desde YouTube, si se pueden pasar para las otras plataformas para poder tener este día libre para poder publicar otra cosa. Por ejemplo, hoy tengo para publicarles algo bastante interesante para ganar unos mangos con una de estos farm que hay de criptomonedas que son tan interesantes y que tiene un 6% diario está dando, pero va a tener que salir mañana porque justamente hoy tengo ocupado el día porque todos los días tiene que salir un video a las 8 y no puedo subir más de un video por día porque si no YouTube me penaliza bajándome mucho las visitas, ya me pasó el mes pasado así que lo que hago ahora es todos los días un video y hoy es lunes de podcast pero si se pueden pasar a esa plataforma, yo viendo las estadísticas de que ya se vayan pasando para aquel lado en algún momento dejaré de publicar acá en YouTube y va a quedar nada más para Spotify y las otras redes que se está escuchando bastante, pero YouTube sigue teniendo una buena cantidad de visitas así que nada, va por ese lado por el tema del podcast y ahora sí arrancamos con una semanita que bueno, fue bastante tranqui la verdad que todo el mundo, criptomonedas y todo el mundo de lo que venimos haciendo está bastante tranqui está como en un sube-baja-sube-baja pero mínimo o sea, no estamos viendo grandes subidas y grandes bajadas, estamos viendo pequeñas así que está todo muy tranquilo, ideal para reacomodarse, como puse en Instagram me está pasando eso de que quiero encontrar qué es lo siguiente que quiero hacer porque no es que tenga algo siguiente, sino que desde los 18, 19 años creo que más o menos o 20, hago videos para YouTube y mi sueño era ese, era decir bueno me encantaría vivir de esto viendo otras personas que lo hacen, no sé, Nico Fishman de Supropix y otros decía, wow, qué ganas de vivir de eso y hoy que lo logré, después de varios años quizás más de lo que esperaba o menos quizás, la verdad que fui bastante, no sé, yo pensaba, justo hablaba ayer con mi hermano que para los 30 pensaba tener ciertas cosas que estoy bastante cerca de alcanzar pero bueno, la vida uno nunca puede trazarla y decir va a salir así y sale así así que estoy bastante contento con mi vida, pero bueno, estoy en ese punto donde el sueño de los 18, 19, de decir bueno, quiero dedicarme a eso, lo pude cumplir ya no hace falta que trabaje de otra cosa, ya no tengo que ser mozo no tengo que ser administrativo contable, no tengo que hacer un montón de cosas que hice para llegar hasta acá que no me arrepiento ni las trato a menos, sino el hecho de que poder estar haciendo lo que me guste es genial pero bueno, ahora tengo que hacer algo más, ¿no? es como que, bueno, ya llegué, ya todos los días hay un video, como les digo incluso tengo tantos videos con ideas y cosas para hacer que cualquier día, como por ejemplo hoy que sale un podcast se me complica porque no puedo publicar otro video pero bueno, quiero ver qué es lo siguiente qué va a ser lo próximo a hacer me gustaría que sea algo que realmente marque la diferencia que la gente, ya se me acerca un montón y me agradece por todas las cosas que he tirado en cuanto a finanzas, mucha gente que ha podido trabajar, que ha podido hacer cosas pero quiero algo más, un poco algo más, no sé si significativo porque no hay nada más lindo que darle trabajo o formas de ganar plata a la gente sobre todo en este país, que es tan necesario pero sí otra cosa más, quiero hacer algo más así que estoy en esa etapa de descubrimiento, de leer mucho y ver viendo ver viendo, calate esa frase de ir viendo, ahí está, de ir viendo, no ver viendo de ir viendo qué es lo siguiente y qué me puede inspirar y todo y estoy leyendo ahora un libro que se llama El hombre más rico que jamás existió estoy medio come hostias porque puede llegar a decir alguno porque es un libro que habla sobre un capítulo de la Biblia que se llama Proverbios pero fuera de lo... no es un capítulo muy... es y no es, usted me entiende no es un capítulo religioso, no es un libro religioso es una serie de consejos que deja el rey Salomón que creo que en teoría está confirmado que existió y todo porque hay muchas cosas de la Biblia que son históricas y otras que por ahí son un poco más... ¿cómo se diría? mitológicas, se puede llegar a decir y voy a tomar un poquito de café como siempre mmm... qué rico, Dios mío pero bueno, este libro trata sobre Proverbios que son una serie de consejos que deja el rey Salomón que en teoría fue... o por lo que dice la Biblia fue el hombre más rico que jamás existió en el sentido de que, bueno creo que esto ya lo conté en el podcast anterior pero bueno, otra vez me estoy desplayando desplayando sobre el tema fue uno de los más ricos de la historia entonces, él, la verdad que por lo que cuenta la historia era muy poderoso, era muy sabio ese era su gran beneficio tenía mucha sabiduría pero bueno, al final en un momento empezó a desbarrancar empezó a probar todas las... como dice en la Biblia, creo que es las cosas del mundo, por así decir empezar a ser un poco deslocado descolocado y al final, bueno termina como medio arrepintiéndose dándose cuenta de que no había cosas más importantes que la sabiduría y bueno, un montón de cosas pero bueno, dejó un montón de consejos que la persona que hizo este libro los tomó al pie de la letra y le fue muy bien en los negocios entonces, él venía de fracasar varias veces con el empleo y bueno, le pide consejo a un amigo que tenía guita y le dice, che, mirá seguíte los consejos que da este muchacho y fíjate y probó y le sirvió entonces hizo este libro que estaba muy bueno porque son las frases como explicadas y está bueno porque ya le digo, no es nada religioso es simplemente consejos de vida y bueno, me fui anotando toda la semana lo que fui leyendo voy leyendo un capítulo por día quizás sume algo más para leer voy a ver voy a ir viendo qué hago pero me parece interesante eso para buscar un nuevo rumbo o no sé si un nuevo rumbo sino algo más para hacer ir leyendo y buscando opinión de otros y bueno, lo que leí esta semana estaba bueno porque era en un principio habla mucho de la comunicación porque el muchacho este se dedica al marketing que es una empresa bastante famosa y de marketing en Estados Unidos que ha hecho mucha guita y bueno, él aclaraba que de las cosas más importantes que hay mientras hacen golpeos de fondo es la comunicación y me pareció súper interesante la palabra que decimos las cosas como las decimos por ejemplo, él cuenta por ejemplo por ejemplo, cuenta por ejemplo y están con los rueditos de fondo que van a hinchar los huevos de la mañana son las 10 de la mañana no puedo quejar cuenta que por ejemplo él trabajaba haciendo esos comerciales tipo sprayet y dice que la verdad que el 95% 99% alguna cosa así de los comerciales esos fracasan porque tenés que captar la atención en menos de 15 segundos una cosa así de la persona para que incitarla a comprar y que no es nada fácil pero que él aprendió mediante bueno algunos capítulos que va extendiéndose en el libro pero yo básicamente lo resumí en la comunicación en la forma de comunicarse que era lo mejor yo creo que tendría que en algún momento hacer un cursito o un taller de cómo hablar y todo eso porque todo lo que yo hago de YouTube y esto es nada es con prueba y error y con cosas mías y por ahí escuchar gente que me dice che, fíjate que de usar menos tal palabra o que no repitas esto o que no hagas aquello o la forma de hablar modula bien la de modular es la que más me dicen y me lo siguen diciendo pero bueno creo que mejoré mucho veo videos míos antes y por ahí hablaba y hoy en día intento relajarme antes de arrancar el podcast por ejemplo porque es la parte donde me tienen que escuchar entonces es como bueno relajate y no hables rápido a pesar de que seguramente lo hago igual como ahora pero bueno es algo que voy aprendiendo y la comunicación la comunicación es sumamente importante después las palabras que decimos habla mucho de tener cuidado de pensar antes de hablar que parece una boludez pero después cuando te pones a pensar uno muchas veces no solamente en una discusión sino en el día a día lanza palabras al aire sin pensar no me acuerdo cuánto es el promedio de palabras que decimos por día pero habría que ver cuántas pensamos realmente antes de decir y cuántas simplemente las lanzamos y es sumamente importante que aprendamos a pensar antes de hablar es mejor quedar como un lento creo que me acabo de inventar pero bueno pero que es mejor quedar como un lento hablando sabiendo que estás pensando cada palabra que hablar sin sentido empezar a hablar a hablar a hablar un ejemplo muy claro es Elon Musk Elon Musk él este habla cuando le hacen entrevistas pueden ver que si son en vivo él muchas veces le preguntan algo che qué pensás del futuro de la aeronáutica y el tipo se queda pensando callado y después empieza a hablar pum 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 y habla de forma lenta y pausada porque va pensando realmente lo que tiene que decir eso es sumamente importante hay otras entrevistas que ves no sé como el fútbol y qué te pareció el partido no la verdad que salimos corriendo estuvo buenísimo defendimos bien y por ahí hasta ha pasado a veces disculpa cuál era la pregunta porque no se dan cuenta porque entraron a hablar nada más viste de Sarasa entonces es importante pensar antes de hablar parece una boludez pero hay que ponernos más en práctica yo estoy poniendo en práctica con este podcast cada vez que arranco digo bueno vamos a relajar e intentar hablar lo más tranquilo posible tomando un café con la gente que le interesa escucharme y así estoy y si van a notar que a veces me empiezo a acelerar y después me calmo un poco porque me voy acordando es un proceso bastante difícil de adaptarse pero con el tiempo se puede lograr y aprovechar a tomar un cafecito un sorbo de café es imposible ser feliz y envidioso al mismo tiempo ah este fue otro capítulo esa frase me voló la cabeza es imposible ser feliz y envidioso al mismo tiempo o sea no hay forma de que no seas feliz no no hay forma de que seas feliz mientras estás envidiando a alguien más o sea que es algo totalmente al pedo o sea no puedes estar pensando ah que él tiene tal cosa y ser feliz entonces si algo no te hace feliz no tiene sentido y algo así no tiene sentido me pareció sumamente interesante esa es imposible no es imposible ser agradecido y no ser feliz al mismo tiempo esa es la otra frase que también decía y está buenísimo porque es verdad no hay forma de ser agradecido es decir ah que bueno que tengo no sé yo ahora estoy mirando para la guía de Ushuaia a la vista que tengo no puedo estar no agradecido por esto y cuando lo empezás a decir ya estás feliz te haces feliz estoy viendo un amanecer ahora hermoso está nublado sí el día pero igual estoy viendo todo el canal de Beagle cuánta gente le encantaría estar en la posición esta que estoy en un departamento alto donde puedo ver este paisaje hermoso y es imposible no ponerte a hablar de lo que estás agradecido de la computadora que tengo enfrente que es la computadora que quería para trabajar como me gusta y es imposible no empezar a agradecer y no empezar a sentirse feliz y empezar a sonreír mientras nos estás diciendo es imposible no hay forma de que yo diga que feliz que soy no sé vamos a intentar hablar amargamente diciendo qué linda vista que tengo ahora estoy viendo la verdad que hay un montón de gente que le encanta no, no hay forma no hay forma es imposible no ser feliz y agradecido al mismo tiempo así que es algo para poner en práctica lo que va a esto es que sean agradecidos a que aprendan a ser agradecidos me costó un montón porque yo también le he pasado muy mal un montón de veces sobre todo económicamente y uno como que nada después cuando empiezan a llegar las cosas uno medio que estúpida y erróneamente se siente merecedor de todo lo que tiene no te digo que no sea merecido pero sí que hay un montón de gente que probablemente lo merezca más que vos que probablemente trabaje más duro que vos que probablemente haga más cosas que vos y no lo tiene entonces hay que ser agradecido y además no solamente por el hecho de no sé de quedar bien o con lo que sea realmente te activa algo que te hace feliz te hace sonreír entonces está bueno para poner en práctica el ser agradecido porque es imposible que seas agradecido y no seas feliz al mismo tiempo y al mismo tiempo es imposible ser feliz y ser envidioso al mismo tiempo así que es cuestión de dejar de mirar lo que está el otro lo que tiene el otro lo que está haciendo el otro y enfocarte en lo que vos podés hacer y en lo que tenés que es un montón seguramente así me digan no estoy escuchando esto de un Motorola G del 2005 bueno en ese momento no existía el Moto G Moto G 2010 2012 no me acuerdo que año es el teléfono ese un teléfono viejísimo y te estoy escuchando bueno sea agradecido igual hay gente que no tiene nada no tiene la posibilidad de nada y todo llega con el tiempo eso no hay dudas centrarse en lo que tengo y no en lo que falta bueno esa es otra frase que anoté pero obviamente va muy de la mano con lo anterior ser amable y verdadero y está buena esta de ser amable y verdadero la amabilidad es un músculo o sea que se puede trabajar que si vos lo empezás a practicar de ser amable se te abren un montón de puertas yo sé que soy bastante amable mucha gente me lo dice yo voy a un kiosco y muchas gracias a todos los colectiveros les digo buen día gracias por ahí ni te contestan te miran un cuadrador todos otros sorprenden y te saludan hay un montón de colectiveros que son como como te digo también agradecidos y amables y te responden bien y podés entrar en una conversación lo que sea pero no hay dudas que a la gente que es así le va mejor no hay ninguna duda yo pienso por ejemplo un amigo por ejemplo que sé que es esa gente que siempre está no te digo que sea lo correcto por ahí pero siempre está de buen humor siempre contesta bien a todo el mundo y si no está de buen humor te contesta bien igual y vos te das cuenta que es una persona que le va bien y que realmente le va bien y es una persona que te gusta estar cerca de ella porque está todo el día no sé si feliz pero o es un falso de mierda que lo hace muy bien pero genera genera un montón de cosas buenas estar al lado de esa gente y es un músculo es algo que se puede practicar y que por ahí uno no se da cuenta y no lo hace pero que podés realmente llegar al punto de ser amable de ser considerada una persona amable para el resto que es un montón porque suma un montón y y hace atrae un montón de cosas buenas solo hay tres razones para no ser honesto sacar partida ah sí esta es otra frase que anoté que solo hay tres razones para no ser honesto en cuanto a cuando tenemos un problema o lo que sea cuando estamos discutiendo con alguien para no ser honestos completamente muchas veces uno guarda cosas esto va por el lado de la mentira de que no hay que mentir por ahí uno dice medio religioso lo que sea pero digo no es algo bastante real te pone ejemplos él muy particulares de su vida de decir no mentí en tal momento pero primero algo que me gustó mucho es la falta de honradez genera un estrés permanente porque vivís perseguido de que se sepa la verdad o sea vivís todo el tiempo pensando en todo lo que vas a decir porque no se puede llegar a a a notar que en algún momento mentiste es una cagada mentir y yo lo digo soy bastante bolacero soy bastante mentiroso en el sentido de que de chiquito me quedó el músculo también como se dice de chiquito me quedó el hecho de cuando pasaba algo y me acuerdo mi viejo que me decía el niño no lo fui me decía por Bart Simpson ¿se acuerdan del capítulo de Bart Simpson que decía yo no fui? mi viejo me decía el niño yo no fui porque claro pasaba algo y yo automáticamente me ligaba no no yo no fui y mentira por ahí decía yo de mentiroso y eso es algo que te queda de chiquito y que cuesta un montón cambiarlo uno intenta y todo pero pero es verdad esto me parece recontraposta que la falta de honradez genera un estrés permanente eso es re verdad o sea cuando dijiste una mentira tenés que de acá a la eternidad tenés que estar continuamente si te preguntan qué hiciste ese día tenés que mentir y vos decís vivís con un estrés que no hay nada grave salvo que haya matado a alguien y realmente no quieres ir a la cárcel viste no hay cosas tan graves como para vivir mintiendo y a esto va solo hay tres razones para no ser honesto sacar partido de la situación protegernos o para manipular a los demás o sea solo hay tres razones para no ser honesto y no son ninguna buena o sea es sacar partido protegernos o para manipular a los demás no hay nada bueno en ninguna de las tres entonces a eso se refiere de que no no está nada bueno mentir y está bueno ser una persona que además se nota que es honesta y todo yo no digo que sea un mentiroso creo que tengo una buena reputación de honesto pero digo también son boludeces que uno se le mete y después te pone a pensar ¿por qué no dije tal cosa? no sé no se me ocurre algo en la cabeza que no sea o sea que sea una pavadita pero hay un montón de pavadas viste cuando volaste a tu vieja con algo o a tu pareja por ahí viste para que no se enoje por otra razón eso me pasó un montón de veces la de mentir para que no se enoje por algo que probablemente se vaya a enojar y por ahí si lo decías y se enoja vos tenías razón de que se iba a enojar pero no tenía sentido y vos lo no haces entonces nada el pedo siempre mejor ir con la verdad de uno y bueno que venga lo que tenga que venir ya está quien da generosamente recibe más el que ahorra únicamente le llega a la pobreza esto después venía en otro capítulo que habla sobre ser generoso sobre dar porque siempre el que da recibe más y el que ahorra en algún momento te llega la pobreza es verdad eso es algo que por ahí me impactó un poco como para decir quiero que vaya por ese lado el futuro de mi canal o de lo que yo voy a hacer que vaya por el lado de dar porque cuando más da más recibí y estaba comprobadísimo yo lo comprobé un montón de veces y a pesar de todo no sé la última vez creo que no di nada importante por ahí sí pero no me acuerdo haber dado algo significativo como sí creo que el anterior mes que había dado bastante unos magos que me entraron fui poniendo siempre para otras cosas o fui dando pero tampoco uno se tiene que andar acordando de qué da y qué no da pero digo está bueno es como un músculo también poner en práctica dar 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 y porque al final no sé lo que me ha pasado esta semana también como les dije la semana pasada me saqué encima un montón de cosas y planeo quedarme con poco porque con lo justo y necesario porque no al final es al pedo o sea no sé por decir una consola de videojuegos sí no me podés decir no pero no sé que hay juegos exclusivos para una y para otra no pero es al pedo quedate con una sola yo ya estoy grande no digo que estoy grande como para jugar pero sí estoy grande en cuestión de tiempo mi idea es dedicarle una hora por día a jugar y bueno tengo una sola consola y lista me voy a quedar con la Nintendo Switch o por ahí compré alguna más pero digo tenía 4 o 5 consolas ahora me saqué encima todas y me dejé una este pero pero bueno simplificar simplificar tenía varias cámaras y dije bueno vamos a simplificarnos en una sola que esté que sea buenísima y bueno por ahí me preocupaba el tema robo le pongo un seguro y chau me va a salir más barato vender todas las cámaras que encima le saque un rédito y quedarme con una sola buenísima que andar con varias cámaras que yo decía no pasa que esta es para esta situación y esta es para aquella y al fin y al cabo no tiene mucho sentido así que eso es otra cosa que estuve practicando no sé si es minimalismo pero creo que va un poco de minimalismo pero es algo que se puede practicar y que que está bueno simplificar es simplificar tenía también varios auriculares está bien los tenía porque justo uno me vino a regalo otra cosa pero también me simplifiqué y dije vamos a tener dos auriculares uno para viajar y otro para para estar en el día a día y listo se acabó es algo que a mí me encantan los auriculares me encanta escuchar música que cada uno suena diferente y todo lo que vos quieras pero hay cosas que no tienen sentido y que por ahí uno las justifica como tener varias computadoras tenía varias computadoras tenía cuatro porque una era para una cosa otra para la otra para la otra y vos decís no, no, pará vamos a usarlo simplificar en una que sea mejor que todas y listo y ya está es simplificar muchas adversidades traen oportunidades bueno esto contaba un par de historias la de Ford por ejemplo Henry Ford él trabajaba en una empresa que se llamaba Detroit Automóvil y ¿qué pasó? él dijo che, mirá yo tengo la visión de que todo el mundo va a tener auto en el futuro entonces en vez de enfocarnos en vender autos en gama alta en Pokémon en autos de gama baja para que todo el mundo pueda todos los americanos puedan tener un auto y vamos a hacer mucho más dinero y se le cagaron de arriba y se le chonan a la mierda y bueno después esa empresa se funde y él consigue justamente como se dice inversores consigue convencer a la gente de 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 que depositen su dinero y confianza en él y termina fundando Henry Ford no, perdón Ford Company Ford Motor Company que bueno todos ya la conocen Ford está por todos lados pero bueno esa fue su gran adversidad fue como que primero se le cagaron de risa y lo echaron a la mierda y debe haber sido un garrón debe haber sido un garrón a Jobs también lo tiraron a Steve Jobs lo echaron de su de Apple en un momento y y el tipo en vez de amargarse e irse a disfrutar sus millones porque encima le dieron una millonada de gaita dijo no, vamos a abrir otra compañía porque tenía todavía la mentalidad de seguir creando cosas crea Pixar y después termina de nuevo Pixar termina comprando Apple y él termina de nuevo volviendo a Apple y siendo todo lo que hizo del 2000 para acá que fue una locura o del 90 y pico en realidad que fueron un montón de productos que hoy nada están ahí al alcance de la gente y como decía otra vez una de las cosas que me impactó que Apple cuando él se fue tenía 250 productos y cuando él vuelve dice vamos a simplificar en 5 productos y así fue se simplificó en una computadora en un teléfono en un reproductor de música y así y eso le dio muchísimo resultado a Apple así que eso también me impacta bastante como para seguir simplificando mi vida y después por último Disney Disney también contaba la historia de que a él en un momento agarra otra empresa le chorea a todos los empleados y lo dejan en la ruina y solamente se le quedó un dibujante y a pesar de todo siguió laburando y la otra empresa también se fue a bancarrota y él termina creando el mega imperio que es Disney que básicamente es un monopolio de un montón de cosas pero 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 bueno va por ese lado es que muchas adversidades traen oportunidades y uno tiene que aprender a identificarlas y no amargarse porque justamente cuando hay una adversidad viene un quilombo la idea es que nos agarre no nos agarre desprevenido y nos agarre pensando qué va a venir después de eso en este es el fin o cómo carajo voy a solucionar esto bueno sino realmente tomarlo como una oportunidad como un desafío de decir bueno vamos a sacarle lo bueno a esto vamos a aprender algo de esto vamos a superarlo y y tener un montón de oportunidades no solamente de crecimiento por el lado de superarlo sino el aprendizaje que te deja para futuras situaciones y también para compartirlo con otras personas y por último anoté los conflictos son herramientas no enemigos que va de la mano con lo anterior que hablábamos y el orgullo es la principal causa de las peleas después hay un capítulo entero en cuanto a las peleas de cómo tomar las peleas que estuvo muy interesante en el libro que habla sobre nada justamente eso cómo tomar las peleas de buscar la forma siempre de de evitar las peleas de evitar el confrontamiento y si lo vamos a confrontar si vale la pena confrontarse hacerlo de manera simplificada no no atacar a la otra persona no atacar a la otra persona con temas personales realmente sentarte estar tranquilo muchas veces la otra persona se vuelve loca y vos tenés que bajar la voz y estar tranquilo y estar tranquilo hasta que bueno generalmente uno explota y empiezan los dos a gritarse con todo no bueno recomienda que a pesar de todo pienses antes antes de pelear o de la discusión en estar todo el tiempo tranquilo para poder bajar el nivel los niveles de la otra persona y llevar la pelea a algo tranquilo o a la discusión e intentar realmente convencer a otra persona quizás no parezca lo ideal pero convencer de que realmente querés arreglar el tema a la otra persona entonces una vez que que la persona lo entiende y si no lo entiende bueno obviamente que en un montón de situaciones es mucho más fácil decir no no tomate tranquilos los conflictos pero bueno está bueno leer una serie de consejos para tranquilizarse y para sobre todo no atacar con ciertas cosas uno muchas veces no sé hablaba por ejemplo de traicionar la confianza de otros porque en una pelea decís no pero tal me dijo que y vos decís no pero para eso te lo habían contado en confianza eso me pasó un montón de veces de contarle en confianza a otra persona algo y después te diga me ha pasado no sé con amigos digo en las novias me acuerdo que viste le contaba la novia le contaba algo o él y después hablando con la otra persona no me acuerdo específicamente pero que la otra persona después entre ellos pelean y no pero Leandro me dijo que vos dijiste que y ahí y vos quedaste como un garca alrededor del otro cuando te lo habían contado en confianza entonces no ponerse ni en posición de ninguna persona cuando están discutiendo entre sí ni vos cuando sos una de las dos personas no podés nombrar lo que te dijo no sé en mi caso Leandro no podés o sea mi amigo tuvo mal decirle a la novia ponéle no me acuerdo si fue así pero decirle a la novia che no porque Leandro me dijo que no para no podés si yo te dije en confianza che mirá arregla esto no podés después llevar a la luz lo que te dijo otra persona porque perder la confianza además en la pelea no suma nada lo mejor es tranquilizar llevar ahí pum relajar y decir bueno vamos a arreglar esto y la otra te grita y bueno la otra persona te grita y bueno no pasa nada tranquila a ver cómo lo solucionamos vamos a encontrar una solución siempre hablar de solucionar y no de arreglar no de arreglar sino de imponer nunca tratar de imponer de decir no bueno esta es mi verdad entonces no tratar de convencer sino realmente buscar una solución al conflicto porque muchas veces los conflictos tienen una parte de culpa nuestra entonces siempre buscar la solución que la solución de un conflicto no es convencer a la otra persona de que vos tenías razón o de que tu solución es mejor sino entrar en acuerdo entre los dos así que la verdad que está muy bueno el libro me viene ayudando bastante todas las maneras me levanto y lo leo un capítulo y bueno mientras veré si leo algo más a la tarde o qué más puedo sumar porque esto va medio lento nada en 15 minutos media hora ya lo leo y por ahí digo bueno quiero leer un poco más como para seguir sumando conocimientos y consejos para ver qué es lo siguiente que viene en mi vida así que nada por ahí alguno esté en la misma situación o esté viendo o le sirva algún consejo de estas cosas que voy leyendo y las tienen resumidas en un podcast de media horita por semana los lunes y puedan acompañar alguna frase durante la semana y acordársela y por ahí estés por discutir con alguien y decir no para voy a intentar entonces como dijo leandro que leyó en un libro voy a intentar realmente bajar los decibeles y querer calmar a la otra persona y buscar realmente una solución de conflicto y no imponer mi solución o por ahí te quedó alguna otra frase que bueno no sé la de la amabilidad es un músculo es genial también es otra cosa para practicar y es imposible ser agradecido y no ser feliz al mismo tiempo también me parece una genialidad así que bueno gente espero que les haya gustado este podcast que les haya servido para algo que algo les quede y nos estaremos viendo el lunes que viene como les vuelvo a repetir por favor si alguno está escuchando esto de youtube no olvide seguir las otras plataformas para así podemos liberar este día del canal de youtube para subir otro contenido que la verdad hay un montón ahí en la lista de espera así que hay un montón de contenido y súper variado tecnología cosas de vida tutoriales de un montón de cosas se viene un montón de contenido más y nada cuanto más días libras tenga mejor porque va a haber más contenido pero bueno me encanta que este podcast sé que hay mucha gente que lo escucha que le gusta que después me comenta che estuvo buenísimo me encantó esto me sirvió esto así que muchas gracias a todos por el apoyo es un placer realmente poder estar haciendo todo esto así que muchas gracias a ustedes por estar del otro lado un abrazo grande y bueno estamos en contacto en las redes sociales no se olviden de seguirme en instagram y en youtube y creo que por ahora son esas dos voy a ver si activo esta semana a tiktok y alguna cosita más pero bueno me pueden escuchar por ahí o encontrar por ahí un abrazo grande y bueno hasta el próximo capítulo un abrazo grande 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 un abrazo grande